Agradecido a los muchachos, fue un gran esfuerzo que hicieron. El Odaz venía de ganar de 4 a 0, venía invalentonado, venía bravo, venía con buen juego. De verdad que un poco elástico quizás, porque hicieron, el adversario hizo un buen juego, pero nosotros fuimos contundentes. Marcamos la que tuvimos, gracias a Dios. Lo contrario pasó en Metapan, porque tuvimos oportunidades y no concretamos. Hoy fue diferente. La verdad que sí, es importantísima, porque ya teníamos 3 partidos jugando de local y no habíamos podido ganar. Creo que ahora vamos a trabajar con mucha más confianza, vamos a recibir los equipos con mucha más confianza por el resultado de ahora. Pero nada, esto es por el trabajo que estamos haciendo, por la humildad que mostramos dentro del terreno de juego. Bueno, nos sorprende, porque creo que los primeros 26 minutos estuvo muy bien el equipo, perdonó. Tuvo 2, 3 chances de hacerlo, pero no lo hizo. Y al contrario, en 10 minutos nos metió dos goles, que a la larga nos da la pauta de que nosotros salimos del libreto y ellos agarraron ventaja. Ya con un 2-1 estaba bastante bien, lamentablemente se falló el penal, que nos hubiera dado una posibilidad de alcanzarlo. Si no haces los goles, pues creo que al final solo te queda lamentarte y creo que en ningún momento Pasequina fue superior a nosotros. Lásimosamente, pues creo que seguimos fallando, seguimos pecando mucho de sobrado a la hora de definir. Creo que eso tenemos que trabajarlo muy bien. Duro, porque venimos de hacer un gran partido. Creo que igual ahora hicimos un buen partido. Gracias. 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 Gracias.